¡Hola amigos! En esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo reloj, fácil y muy elegante. Te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad. Para nuestro trabajito vamos a utilizar cartulina. Cartulina de esa miren que tiene brillito para que nuestro trabajo salga mucho mejor. Vamos a ir marcando miren de aquí a acá de un centímetro y vamos a trazar la línea para poder cortar pedacitos de un centímetro de ancho. Así vamos a ir ahora vamos a cortar, así como aquí, pedazos de un centímetro y vamos a medir dos pedacitos de 30 centímetros. Aquí vamos a echar goma y le damos la forma. Hagamos aquí echarle el pegamento, hay que echarle en abundancia para que sea fácil de manipular y también para que quede bastante duro, bastante resistente. Miren, vamos a darle la formita aquí. Aquí vamos a ayudarnos de un lapicero para hacer aquí un círculo en las puntitas y vamos a enroscar hasta que quede bastante pequeñito, más o menos unos 3 centímetros aproximadamente, o sea hasta por aquí. Miren, aquí vamos a echarle un poquito de pegamento para poder unir aquí y acá para hacerle a la bolita. Aquí esto es para pegar la piedrita que vamos a colocar más adelante, sostenemos un ratito para que quede ahí. Miren, aquí le vamos a dar la forma. Así, bien, acá le damos la formita redondito acá porque es la base, siempre a la mitad. Este doble va a ser a la mitad y acá le hacemos el circulito. Bien, así, esto con los de 30 centímetros, ahora vamos a hacer de 45 centímetros. También le echamos pegamento y le damos la misma forma, solo que este va a quedar un poquito más alto que el anterior, más alto, o sea, más largo sería. Como este es más grande, vamos a hacerle así, redondearlo desde acá, para que coja, porque cuando son los dos juntos, acá se desnivela, entonces vamos a cortar eso que sobra. ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos a hacer de 60 centímetros de largo. Igual, le vamos a echar pegamento por el centro y le damos la forma. La misma forma es, la única diferencia es de que esto es más grande. ¡Gracias! 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 bien y ahora vamos a unirlo miren el más grande va a ir el primero luego el mediano y el más pequeñito así de esta manera van a estar aquí vamos a tratar de que queden unidos todos así que le acomodamos de tal manera que aquí queden pegaditos para que sea más resistente miren acá ha quedado separado entonces presiona un poquito más por aquí ya se juntan aquí bien entonces vamos a echar pegamento aquí para unir las bases aquí también vamos vamos a unir y aquí vamos a tratar de quede así en forma redondeada como una forma como la forma de una gotita bien amigos ahora vamos a utilizar de estas piedritas en forma de gota que le llaman diamantes son de plástico en cualquier tienda de bisutería lo pueden encontrar vamos a hacer una florcita así que lo vamos a armar con las puntitas hacia adentro y le unimos con una redondita también del mismo material aquí en el centro para eso vamos a echar pegamento colocamos la piedrita y el reverso cuando seque también le echamos un poquito más de silicona para que quede bien seguro también vamos a utilizar palitos de brocheta y los vamos a cortar así de 14 centímetros vamos a utilizar un reloj mire vamos a utilizar un relojito que tenga esta parte de acá sobresaliente para poder colocar las brochetas ahora vamos a pegarlo así primero en cruz y luego en aspa vamos a colocar ocho brochetas no te olvides de alguna manito arriba y suscribirte a mi canal aquí todos vamos a colocar las piezas que hemos hecho miren ya tenemos aquí vamos a colocarlo de tal manera que las puntitas peguen con las brochetas para que se sujeten y la parte de acá también con con el reloj vamos a presionar hasta que seque un reloj y Gracias por ver el video. También le voy a colocar estos pedacitos de brocheta que miden 6 centímetros, vamos a colocarlo en la parte más gruesa, miren de la onda, aquí en medio, vamos a echar silicona, esperamos que seque para que se pegue bien y listo. Ahora lo pintamos con pintura en spray color negro, bien amigos aquí ya tenemos pintadita nuestro bonito reloj, ahora vamos a colocarle de estas piedritas en todos los orificios, estos que habíamos dejado para colocar ahí y en el de las esquinitas en la más pequeña, así simplemente vamos a echar un poquito de silicona, colocamos la piedrita. Por último voy a colocar las florcitas en el palito que sobresale más, echamos simplemente silicona y lo colocamos. Bien y ahí tenemos todas las piedritas alrededor de este bonito reloj, ahí está, fácil, económico y muy decorativo. Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal, no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales, en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania, pues si quieres ver algún otro tutorial fácil, económico y decorativo como este. Nos vemos, hasta la próxima, bye. ¡Gracias!